Bella está en el salón de baile y necesita tu ayuda. Está junto al piano. Oh, me alegro de que hayas recibido mi mensaje. Esperaba que pudieras ayudarme con este piano. Ah, hace cosas extrañas. Creo que sé lo que pasa. Deja que pruebe a tocar algo. Selecciona las teclas con el cursor y haz clic con el botón del ratón para reproducir las notas en el orden correcto. Fantástico. ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho! ¡Lo has conseguido! ¡Bravo! ¡Qué bien lo has hecho! Desde luego, se te dan bien los instrumentos musicales encantados. Y ahora, si no es mucho pedir, ¿podría pedirte otro favor? ¡Claro! ¿Qué puedo hacer? Verás, voy a cenar con Bestia esta noche. Y me ha pedido que baile con él después. Llevo bastante tiempo sin bailar. ¿Quieres ayudarme a practicar? ¡Me encantaría, Bella! Para bailar, pulsa la tecla de flecha que coincida con la dirección de la flecha que aparece en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta velada especial. Yo me encargaré de ello. Esta noche no te molestará ninguna luz extraña. Gracias otra vez. Eres una amiga maravillosa. No hay de qué, bella. Adiós entonces. Espero que nos volvamos a ver pronto. Persigue al diablillo que lleva el cristal. Ahora necesito detener a ese diablillo antes de que use el cristal para abrir otro portal. Si lo hace, podríamos perder el cristal para siempre. Persiga al diablillo que lleva el cristal mágico. Haz magia para convertirlo en un dondecillo. ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! ¡Has completado este capítulo! Ya puedes volver al reino de las hadas a través del portal. Bienvenida otra vez. Puedes personalizar tu habitación, ocuparte del jardín mágico, comprar artículos o elegir otra aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!